Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias, capacidades y actitudes científicas y tecnológicas en docentes y estudiantes de los tres niveles, se alista la 27ª Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka el próximo 13 de septiembre en las instalaciones del Colegio José Pardo y Barrera. Así lo dio a conocer el especialista de CTA de la UGEL Chincha, profesor Alberto Solari, que refirió que son 20 las instituciones educativas que ya confirmaron su participación, de los cuales 8 serán los proyectos que pasarán a la siguiente etapa. Sí, ya están prácticamente ejecutándose la segunda etapa a nivel provincial, a nivel UGEL. El evento se va a desarrollar el día 13, este miércoles 13, en las instalaciones de la institución educativa José Pardo y Barrera. El evento es básicamente para poder estimular y promover las capacidades, las competencias y habilidades científicas y tecnológicas de los estudiantes, de tal manera que se puedan lograr ciertos criterios, como por ejemplo la solidaridad, el trabajo en equipo y el empeño que puede poner cada estudiante para este gran evento a nivel de la localidad. ¿Cuántos calientes han anunciado ya su participación? Hasta la fecha, hasta el día lunes 4, que fue el último día de la inscripción, había un promedio de 19 instituciones con un promedio de también 60 proyectos. ¿Este proyecto van a estar divididos en categorías, especialidades? A nivel secundario son dos categorías, categoría C y categoría D. En la categoría C son los tres mejores trabajos de cada área, son tres áreas en la categoría C. Y en la categoría D solamente son los dos mejores proyectos, en ese caso del área de Ciencias Históricas Sociales. Luego de eso, ¿qué sigue, profesor? Luego de este evento del día 13, luego de la evaluación, se van a escoger a los dos mejores proyectos por cada área, de tal manera que esos proyectos van a ser enviados e inscritos a nivel ya de la tercera etapa que viene a ser a nivel regional. Tenemos conocimiento en esta etapa regional, el Pardo también es sede, ¿no? Sí, el José Pardo también es la institución que va por efectos de haber ganado el año pasado, el 2016, la FENCIT, la 26 FENCIT. Entonces tienen también la obligación y la responsabilidad de organizar el FENCIT a nivel regional. Profesor, ¿en cuánto se refiere al nivel inicial y primaria? ¿Cuándo se va a desarrollar el FENCIT? Bueno, ya también hay una fecha fija que se va a desarrollar en la institución educativa George Washington Williams. El de inicial va a ser en el George Washington Williams el día 20 de octubre y el de primaria también en el George Washington Carver el día 17 de octubre. Además hay una fecha tentativa con respecto al evento a nivel regional en lo que respecta al nivel secundaria que es el día 6 de octubre.